El 40% de los comerciantes segovianos consideran que sus ventas han mejorado en los seis primeros meses del año y otro 37% valora que se mantienen. Son cifras del decimosegundo barómetro del comercio que es optimista también en relación al consumo. Para nosotros es muy importante siempre saber el grado de consumo, el porcentaje de consumo, se aumenta, si baja el grado de confianza de los consumidores, porque obviamente vivimos de ello, vivimos del consumo, estamos directamente a pie de calle y esta es nuestra principal fuente de ingreso, el consumir, el gastar en nuestros establecimientos. Hay un 40% que considera que no, que no se ha aumentado, y hay un 55% de comerciantes que sí piensa que se ha aumentado algo el consumo. Integrado por 2.961 autónomos y 5.600 trabajadores, este sector prevé además mantener el empleo. Un 93% va a mantener su plantilla, un 4% cree que la disminuirá y un 3% que la puede incrementar. Solo el 10% de los preguntados consideran que su situación empeorará. Tenemos un 42% de los encuestados que considera que mejorará los porcentajes, veis que aquí sí se da un poco la mano con ese 40%, que decíamos antes que les ha habido mejor, e incluso dan porcentajes entre un 4% y un 50%, lo cual ya es una medida muy optimista. La mayoría, un 87% de los encuestados, decide cerrar sus establecimientos en domingos y festivos. Un 87% de comerciantes no ha abierto y un 13% sí ha abierto. Buenas perspectivas para el comercio, teniendo en cuenta además que el 83% de los preguntados consideran que no necesitan financiación externa.